Oh my God, todo lo malo echado pa' allá, oh my God, dame salud y prosperidad Here I go, here I go, esa mandito en candelita, let them know, let them know Here I go, here I go, from trio fans, you and where we gon' rad, that's the show Ellos no pueden conmigo, ellos no pueden contigo, felicidades que partiste el par de mi amigo De la calle hasta las grandes ligas, y con Dios adelante siempre y que siga, que siga Oh my God, todo lo malo echado pa' allá, oh my God, dame salud y prosperidad Hay que dar gracias por un día más de vida, por los amigos que son pocos hoy en día No hagas el mal porque todo se te vira, un día estás abajo y otro pa' arriba Tengo que cumplir y yo voy a mí, puede que esté crazy pero no lazy y hasta lograrlo voy a seguir Oh my God, todo lo malo echado pa' allá, oh my God, dame salud y prosperidad Que se me alineen todos los planetas, que mi cartera no haga más dieta Que me visite la buena suerte, para ayudar a toda mi gente Oh my God, amandito, candelita, todo lo malo salpica Oh my God, amandito, candelita, todo lo malo salpica Oh my God, todo lo malo echado pa' allá, oh my God, dame salud y prosperidad Con fuerza Lucha por tus sueños, candelita, que si se puede Mauro Y cuando no encuentres la salida, díselo Gianco Oh my God Elegancia Oh my God Súdalo Oh my God Gracias por ver el video.